Por mi si queréis comemos más tarde, no hay pega Pensé que era más tarde, sí, sí, pensé que era más tarde, hombre Tortilla y otro de los se ve que no me extraña que no te llaman, ¿eh? Si hay que comer se come, tampoco pasa nada No, pensé que era más tarde, sin problema, tirar, tirar Ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba, digo Dale, segunda y arriba levantas un poco el pie y subes La primera entrada es la... no, no, no la voy a escuchar Subes bien sin problema, sin dar demasiado gas Dale, ahora, levántale, ya estás arriba, ya estás arriba Casi sí ha chico, ¿oíste? Y dale un poquito, que no tienes bloqueos, ¿eh? Dale un poquito aquí para saltar, ¿eh? Que si hay los bloqueos hay... Bueno, carajo. Bueno, carajo. Calio, problema. Calio, problema. Calio, problema.